Más de mil estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua con sede en Rivas y miembros de la Policía Nacional caminaron por las principales calles de la ciudad entregando volantes con mensajes de concientización para prevenir los accidentes de tránsito. Y en coordinación con la Policía Nacional estamos celebrando la campaña Salvando Vidas para Prevenir Accidentes de Tránsito. Por eso hoy recorremos las calles de nuestra ciudad para invitar a la población a que tomemos conciencia sobre el tema de los accidentes de tránsito. Nuestros estudiantes marchan hoy para invitar a la población a hacer la diferencia. No queremos que más ciudadanos sigan muriendo en accidentes de tránsito. Así que les invitamos a conducir con precaución, a respetar las señales de tránsito, a no conducir en estado de ebriedad. Celebramos 21 años sirviendo a la comunidad. La caminata recorrió las principales calles de la ciudad donde los jóvenes iban marchando con pancartas y mensajes alusivos a la prevención de los accidentes de tránsito. De igual manera, durante el recorrido a los peatones y conductores se les entregaron volantes con el mismo fin de pérdida en los accidentes, lo que causa luto y dolor en las familias. Más que todo para concientizar todas las muertes que han habido en este departamento de Rivas que han sido bastante notables entre las familias de este departamento. Que no tomen alcohol, que no hicieran alcohol a la hora que vayan a manejar. Más que todo eso, las principales causas de estos accidentes. Bueno, es una iniciativa muy buena porque así no puede incentivar a las personas a que se hagan conciencia de los accidentes, que no va a perseguir por el otro mundo próximo. Esta es la primera marcha que efectúa la universidad en coordinación con la Policía Nacional con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.